¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz cumpleaños Valeria Feliz cumpleaños a ti Que nos cumpla felices Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año Hasta el año Hasta el año Sin ti Y que los siga cumpliendo Y que los siga cumpliendo